Segunda masacre sacude al gobierno de AMLO. Encuentran a otras tres camionetas con siete cuerpos. ¿Qué onda bandita contrapuntera? Yo soy Cristina Manelli, bienvenidos a su cápsula de los miércoles. Justo cuando el gobierno de México apenas trataba de explicar la matanza de nueve miembros de las familias Lebaron y Landford, ocurrida la mañana de lunes en los límites de Chihuahua y Sonora, tres camionetas con siete cadáveres en su interior eran encontradas en Tonalá, Jalisco. Datos preliminares indican que las camionetas fueron encontradas sobre un camino de terracería en el poblado de San Nicolás de Ocotillo, en el municipio de Tonalá. En una camioneta fueron encontrados tres cuerpos y en las restantes dos cadáveres en cada unidad. Las autoridades de Jalisco ya investigan el caso, información que seguramente será requerida por el gobierno federal para una explicación que será exigencia obligada por los medios en la mañanera de este jueves. Por lo pronto no hay mayor detalle sobre causas y mecánica de esta nueva masacre en México. En cuanto al caso de lunes, el gobierno federal atribuyó hoy la culpabilidad de la masacre de tres mujeres adultas y seis menores de edad de las familias Lebaron y Landford al grupo criminal de La Línea, ligado al cártel de Juárez. Durante la mañanera de este miércoles, el jefe del Estado Mayor de la Sedena, Homero Mendoza, sostuvo que este grupo criminal confundió a los miembros de esas dos familias con elementos de Los Salazar, ligados al cártel de Sinaloa, con quienes habrían sostenido un enfrentamiento la madrugada de lunes en Agua Prieta, Sonora. El 4 de noviembre en Agua Prieta, entre miembros de La Línea y Los Salazar, tuvieron un enfrentamiento. La organización delictiva de La Línea deciden enviar una célula y se supone, se asume, que esta célula a la que se le está atribuyendo la materialización de estas agresiones a la familia Lebaron y Landford. Hasta aquí la información de esta cápsula. Para más detalles pueden consultar nuestro sitio web www.contra.news.com Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerse informados. A mí me encuentran como Cristina Manelli. Nos vemos en la próxima. ¡Chao! Regresales desde ahí. Desde ahí.